Cuando ya estaba todo definido, al menos en términos teóricos, y es bueno hacer esa aclaración. Una cosa es un borrador de una propuesta que se envía luego de hacer acuerdos preliminares para que ambas partes verifiquen, luego ya juntarse con ese borrador y ponerse de acuerdo. A ese nivel se encontraban las conversaciones para alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo. Hay que decir también que los tantos rumores que se han dado, que si iba de candidato vicepresidencial de Abel Martínez, Omar Fernández, que si era Leonel Fernández teniendo a Abel Martínez vicepresidente, que si se permitía que el candidato fuese Leonel y que se diese un compromiso por escrito que en el 2024 él iba a apoyar a Abel Martínez o en su defecto al candidato del PLD, que si tenía que ser estrictamente a través del PLD que fuese esa alianza. Todo eso son especulaciones porque tanto el PLD como la fuerza del pueblo no han revelado al menos por dónde van los tiros con el tema de la susodicha alianza. Ahora bien, cuando se estaba en la fase preliminar de enviar el borrador a Leonel para cerrar eso en caso de que él lo aprobase, se dio el discurso de Vincho Castillo en el cual él dejó claro que si Leonel Fernández hacía esa alianza con el PLD iban a romper relaciones personales. Y en esa misma línea, el doctor Mariano Vinicio Castillo Vincho advertía a Leonel de que volvería a ser engañado. Yo no sé si es que el doctor Castillo no está al tanto de lo que está ocurriendo en el PLD hoy día, pero alguien tiene que decirle a él y a su hijo Vinicito que ya Danilo Medina no canta o quita ni pone en el PLD, que eso es cosa del pasado, que a este segundo a Danilo Medina lo tienen recluido de manera forzosa para que no intervenga en la política debido a su condición de salud y que esto ha sido aprovechado por Abel Martínez, Gonzalo Castillo y otros. Ahora mismo el PLD está fragmentado, por lo tanto la advertencia que hace el doctor Castillo en torno a pactar con Danilo no tiene base real. Por lo visto al doctor Castillo que está preocupado por su amigo Leonel Fernández no le han dicho qué es lo que está ocurriendo actualmente con Danilo Medina. De todas formas, su advertencia irónicamente es lo que ha hecho que Leonel Fernández le ponga un stop al asunto. ¿En qué va a parar? No sé. Pero Leonel de momento ha echado para atrás el tema de las alianzas, pero junto a eso está el tema de los números. Me explico. Todas las encuestas coinciden en que Leonel tiene una preferencia de voto por encima del PLD o del candidato del PLD. Yo no sé si eso es real. En todo caso, si van separados, eso quedará demostrado el día de las elecciones. Si en verdad Leonel Fernández es el líder de la oposición o si simplemente es una proclama que él hizo a destiempo o muy alejado de la realidad cuando se definió de esa manera ante Manuel Estrella y el presidente Luis Abinader en aquella celebración de los 75 años del periódico El Caribe. Vincho Castillo, con su discurso, es quien hace que Leonel eche hacia atrás. Ahora, yo quiero acá una reflexión adicional a todo esto. Una relación humana que se da sobre la base de que te obliga a ti a que para tú estar con esa persona tienes que excluir a otra o a otro grupo no es algo que yo vea humanamente sano. Me explico, el doctor Castillo podía perfectamente seguir siendo amigo de Leonel Fernández y darle la libertad que le corresponde al expresidente para que pacte con ese grupo X dentro del PLD, incluso siendo el grupo de Danilo, que no es el caso. Leonel Fernández no va a pactar con el grupo de Danilo porque ya no existe tal cosa en el PLD, señores. Pero aun si fuese el bendito grupo de amigos o de Danilo, perdón, al que se refiere el doctor Castillo, aun así una relación sana en términos humanos no te pone condiciones de con quien tú tienes que juntarte para al mismo tiempo estar con esa persona o grupo. Eso no es sano, eso es tóxico y eso es lo que ha hecho el doctor Castillo básicamente. Leonel, somos amigos. Yo entiendo que tú no deberías juntarte con Danilo, pero si él lo hace, eso no puede ser justificación para que la familia Castillo, o más propiamente el doctor Castillo, eche esa relación que él define de Leonel de décadas al suelo o por el toilet. No, eso no es sano, eso no es inteligente. Además, él tiene que respetar, en caso de que así sea, que Leonel como individuo entienda que ese paso es el más acertado, está en su derecho, en el caso de Leonel y quien sea. Nunca es bueno usted tener amistades que para que goce de dicho lazo, la misma le condicione. Eso no es bueno, eso no es de sabios, eso no es pertinente. Y de momento, el doctor Castillo le hizo saber a Leonel que rompían lazos si hacía la alianza. No sabemos qué tanto dominio tiene el doctor Castillo en la mente de Leonel que con el simple hecho de hacer este anuncio público, Leonel Fernández fue y se reunió en la casa de Bicho durante más de dos horas. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanal es en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Hay algo que no me gusta, que no me cuadra en el caso Félix Comprés, Manuel Duncan. Oigan bien, yo no soy partícipe de ver muy linealmente al general como el victimario porque yo tengo que reconocer la agresión inicial y además la base groseramente estúpida por la que se dio. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Porque tengo que decirle a los jóvenes que me están viendo, que sé que hay unos cuantos miles, que en las calles usted no puede andar apelando a la violencia como primer mecanismo para resolver los problemas. De más está decir que no los resuelve, simplemente los agrava. Pero en esa misma línea, usar la violencia con personas que usted ve más débil. En el caso de Manuel Duncan, un joven de más de seis pies, desconozco en el momento del hecho fatal cómo estaba su condición física, pero Manuel Duncan también iba al gimnasio. Era una persona que hasta cierto punto era mecha corta. Tenía un físico privilegiado y por lo visto, sabiéndose tener un físico privilegiado, él no lo dudaba a la hora de frontear, como se dice. Se encontró a este señor y lo último que él esperaba era que él mismo era el general que utilizaba la DNSD para las operaciones especiales. Y cuando digo operaciones especiales, me refiero a que ese general era el que llamaban cuando había dos o tres revoltosos en el mundillo aquel. Y ese señor cogía él y otro más en una lancha a enfrentarse face to face con los revoltosos. Y siempre terminaba sometiéndolos. Ese es Félix Alburquerque Comprez, atleta de triatlón que participó en competencias internacionales y es una persona que tiene un físico o tenía, imagino que la cárcel le ha impedido seguir cultivando el físico, pero Comprez tenía un físico de óptimas condiciones, atleta y general de combate. Pero es chiquito. ¿Es como así? ¿Es chiquito? Ah, entonces Manuel Duncan lo ve. Yo voy a decir algo aquí. Miren, cuando viene a ver, el general ni siquiera se estaba riendo de él. pero él se enoja para sí porque le cae el cachú en la vestimenta, cosa que ciertamente es desagradable y mira a la distancia y en la distancia se encuentra a un señor someramente mayor que está riendo y él como psicológicamente tiene que desquitarse, oigan esto, psicológicamente tiene que desquitarse con algo, el enojo que para sí siente al verse como estúpido, de inmediato atina a suponer para justificarse que el señor someramente anciano se está riendo de él y ahí comienza la desgracia. En el momento que él decide descargar su furia interna contra sí mismo en busca de alguien, oh, este que está aquí, este viejito, chiquito y ahí comenzó todo. Pero claro, esto último es una lectura muy personal de mi parte. Ahora bien, ¿qué es lo que no me está gustando? Que volvamos con el tema de que fue el segundo tiro. Cuando eso es caso cerrado, desde uno o dos días después del hecho, que incluso fue noticia, se reveló que el segundo disparo cayó en la pierna y que no comprometía la existencia del hoyo exiso Manuel Duncan, que fue en efecto el primer disparo el que propició la desgracia, bla, 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 bla. Todo eso, señores, me da muy mala espina que se esté introduciendo ese tema. Me huele a cortina de humo porque ese era un debate cerrado. Fue el primer disparo el que cegó la existencia de Manuel Duncan. A razón de que se quiere venir ahora con que si fuese disparo o no, bueno, yo no sé si es que algo gana el general para sí con que se determine que fue el primero. Estoy suponiendo, yo no sé absolutamente nada, lo que sí es extraño es que se quiera volver a introducir ese tema. Ya se cambió la acusación o la cambiaron y no la llevaron al punto más grave y más delicado. Aún así, tiene que quedar o debería quedarnos claro que por el simple hecho de sospechar o creer que vamos que vamos en nuestras aguas no deberíamos zambullirnos ligeramente. Y digo esto por lo que en lo adelante llamaré el síndrome Manuel Duncan que es algo que nos puede jugar una muy mala pasada aun cuando hacia adentro hacia nosotros mismos sospechemos que llevamos todas las de ganar. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler tienen tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amablarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces y y y y y y y y